Hacienda El Paraíso Patrimonio cultural de los Vallecaucanos La Hacienda El Paraíso es el lugar obligado para los románticos que se identifican con el paisaje Las costumbres y los personajes de la novela María de Jorge Isaacs Es muy arraigado el sentimiento de identidad Con las historias que transcurrieron, según la novela, en esta casa Con estos rosales Las rosas, protagonistas también, abren su belleza a los paseantes de todos los lugares del mundo Y contribuyen a crear un entorno romántico Contigo a la Casa Museo, se encuentra el Hostal del Pie de Monte Con acogedores chalets Restaurantes Piscinas de agua natural Y un espectacular paisaje La Hacienda, ubicada en el municipio del Cerrito Tiene 120 hectáreas en donde INSIVA desarrolla una granja agroturística Con senderos y ensayos demostrativos de producción agropecuaria a la vista de los visitantes Tiene 120 hectáreas! Música 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 Gracias por ver el video.